Vamos con la última hora de los cracks del PSG, empezamos por una tremenda noticia de Leo Messi. Recientemente se cumplía un año desde su salida, sin embargo, nadie ha logrado olvidar a Leo Messi en Barcelona. Convertido en historia viva del FC Barcelona desde su genial irrupción en el primer equipo culé, el internacional argentino fue protagonista de la mejor etapa del conjunto en la ciudad condal desde su nacimiento. Y mientras que desde el seno del propio cuadro azulgrana se sueña con la posibilidad de que el argentino vuelva a enfundarse su elástica, el propio jugador también vería con muy buenos ojos la posibilidad de regresar a la que ha sido su casa durante toda su vida. Es precisamente en esta dirección en la que se viene apuntando de forma frecuente. Disputando actualmente la segunda de las temporadas que tiene firmadas con el PSG, el jugador quiere volver al FC Barcelona. Así de claro se ha mostrado el ex futbolista del club Lobo Carrasco en el programa El Chiringuito, si bien reconoce que todavía queda camino por recorrerse para que esta posibilidad pueda concretarse. A sus 35 años y con contrato hasta junio de 2023, el PSG también está insistiendo en la posibilidad de ampliar su lazo por una temporada más. Lo hace después de un inicio de temporada notable, 3 goles y una asistencia en 3 partidos, en la que se pretende olvidar un gris curso pasado, lejos de los objetivos, 11 goles, 14 asistencias en 34 partidos. Por tanto Messi querría volver al FC Barcelona de cara a la próxima temporada, así lo aseguran. Vamos ahora a hablar de los otros dos cracks del PSG que conforman junto a Messi la delantera del PSG, ese tridente temible en Europa y vamos a ver concretamente si ha bajado la tensión o no entre Kylian Mbappé y Neymar Jr. La relación entre Mbappé y Neymar no pasa por su mejor momento. El brasileño no le gustó que el 7 le pidiera tirar el penalti que finalmente el mismo tiró y transformó ante el Montepelier. Dejó claro su malestar dando like a un tuit en el que un usuario acusaba al francés de creerse el dueño del PSG. La acción de Neymar ha tenido consecuencias. El PSG convocó una reunión de urgencia y, en el vestuario, Ramos intentó calmar la situación reuniendo a ambos. La madre de Mbappé, Faisal Amari, dio la última hora sobre este último incendio en el Parque de los Príncipes. Cuestionada por el conflicto con el brasileño, dijo que es el club quien está mediando para poner fin a este asunto. Las cosas están siendo gestionadas internamente por el PSG. Todo va bien, comentó Faisal Amari, de forma escueta. Confía en que la entidad resuelva el conflicto entre dos de los pesos pesados. Luis Campos, asesor deportivo, ya habría dado un tirón de orejas a ambos por su actitud. Les pidió, según le parecían, que dejen a un lado estos problemas y, lo que tengan que hablar, lo hagan de puertas adentro. Se niega en el seno del club parisino a airear los trapos sucios. Por tanto, así están las cosas entre el brasileño y un francés que ha sido blanco de un dardo de Florentino Pérez en estas últimas horas. Kylian Mbappé decidió este verano rechazar el Real Madrid para renovar con el Paris Saint-Germain. ¿Se equivocó? El debate está que arde porque ha empezado la temporada con problemas en el vestuario con Christophe Galtier. Neymar ha descubierto que dio el visto bueno a su venta y, desde entonces, no se lleva especialmente ni con él ni con Leo Messi. Entre tanto, el equipo de Carlo Ancelotti arrancó su curso derrotando a la Almería. Su presidente, Florentino Pérez, habló sobre el galo mientras le firmaba unos autógrafos a unos aficionados. Uno de ellos le preguntó directamente sobre el delantero. Gran anhelo en el pasado que parece que ahora está siendo olvidado por los hinchas. Florentino, no traigas Mbappé ya, le dijo el seguidor antes mencionado, a lo que el máximo mandatario Menengue respondió. Estará ya arrepentido. No hubo más comentarios por su parte, más allá de una ligera risa a la que acompañaron los fans. Después de su frase, se hizo unas fotografías con ellos y se encaminó a su coche.